... Y aborté con pasquillas acompañada por la revuelta en el mes de octubre del año 2015. Cuando me invitan a compartir mi experiencia, politizarla en este espacio, que también lo celebro, la idea era un poco desmitificar también ciertas cuestiones que hay en torno al aborto. Cuando las mujeres tomamos la decisión de abortar, ya dimensionamos la ilegalidad y las posibles consecuencias, dimensionamos la criminalización que puede existir sobre nosotras, criminalización en términos sociales, no que puede existir sobre nosotras, si la vecina se entera, si la familia se entera y no está de acuerdo. Y también dimensionamos los miedos, los miedos que tienen que ver con el estigma que existe en torno al aborto, la posible afectación de nuestro sistema reproductivo o inclusive la muerte, que son cuestiones que suceden no por la práctica del aborto en sí, sino que tienen mucho que ver con las condiciones inhumanas, indignas en las cuales se llevan adelante esos abortos para quienes no tenemos recursos. Yo tuve la suerte de transitar a una institución que justamente fue transitada por una activista feminista, profesora, que dejaba todo el tiempo afiches sobre la revuelta para poder comunicarnos quienes queríamos seguir con nuestros proyectos de vida sin maternar. Y en ese entonces fue un condicionante importante la suerte de haber podido acercarme a información segura, a una agrupación segura, confiable. Y era un poco esto, por ahí se habla del, ¿cómo se dice? Que las mujeres luego de abortar pensamos todos los días en ese aborto, que estamos tristes, no sé, cosas así que nada que ver. O sea, una vez que decidimos abortar ya ahí mencionamos todas las cosas que nombraba antes y aún así nos revelamos a ese mandato social maternal y vamos adelante a conseguir información y terminamos abortando. Y seguramente muchas de las que hay acá también abortaron y por ahí no se atreven a decirlo, no por prejuicios propios, sino por la mirada del otro, de la otra, del otro, ¿no? Bueno, un poco contar mi experiencia era eso y bueno, agradecer que me invitaran y me dieran la palabra también en un lugar tan lindo, me siento súper cómoda contando esto acá y vuelvo a decir, celebro el espacio y la convocatoria que tuvo la cátedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!